Hola a todos, los saludos a Néstor Montancor, Néstor Cines de Hollywood, California, para compartir una crítica sin spoilers de la nueva película Game Night, Noche de Juegos, o como sea que la hayan titulado donde estés viendo este video. La sinopsis dice, un grupo de amigos que se reúne regularmente para disfrutar de diferentes juegos de mesa, intentan resolver un peligroso misterio. Realmente me encantó el trailer que prometía una comedia negra bastante dinámica, con un muy buen elenco, pero al mismo tiempo tenía los directores de Vacation, del remake de Vacaciones, así que eso me parece que le ponía un poco el signo de interrogación a la cosa. Y luego de ver la película les puedo decir que... ¡Me encantó Game Night! ¡Qué buena experiencia fue haber visto esta película! Realmente, si esta película no termina entrando en mi top 10 del 2018, seguro va a estar en mi lista de menciones especiales. Esta película toma el género de comedias clasificadas R para adultos y lo eleva. Esta película es la anti-Baywatch. Realmente es la anti-Baywatch y disfruté cada momento de esta película y no puedo esperar para volver a ver esta película. Este es el tipo de película que le podés recomendar a cualquier persona. A cualquier persona realmente, porque si alguien quiere pasar un buen rato, sobre todo si uno quiere salir entre amigos, o cuando salga en formato casero y quiere ver una película en la casa, entre amigos. Y uno siempre está con la duda, ¿no? A ver, ¿qué película pongo? Porque capaz que es media aburrida, la gente se empieza a dispersar, esto que lo otro. Esta película realmente funciona para toda ocasión. Realmente pasé un gran momento disfrutando esta película por muchas razones. Para empezar, creo que hace muchas cosas bien y se sale de muchas cosas mal que hace este género. Para empezar, no se centra en situaciones totalmente desenfadadas y absurdas y locas y todo eso, no. Primero se centra en los personajes. Primero invierte tiempo en crear estos personajes, en que conecte con estos personajes, en darte dinámicas con las cuales uno se puede conectar, sobre todo si uno ya está en los 30 y pico y ya está viviendo en pareja. O simplemente estas relaciones también con los hermanos que tenemos, o un hermano mayor, o lo que sea, estas fricciones familiares. Un poco me identifico porque yo también, cuando estaba creciendo, a mi hermano también quería ahorcarlo en más de una ocasión. Así que primero eso, primero los personajes. Y después cuando empieza todo lo descabellado, por lo menos uno tiene un ancla para poder conectar con esta gente. No se sienten como caricaturas, como un cartoon. Hablando del tono, me gusta que la película tiene un tono bastante sarcástico, un poco de humor negro, pero al mismo tiempo nunca es agresivo, nunca es malintencionado. Al mismo tiempo creo que se está jugando con elementos oscuros. Hay guiños, guiños al género de thriller, guiños al género de horror también. Pero de nuevo, al mismo tiempo es todo bastante liviano y bastante optimista y colorido. Otra vez, estas dicotomías. Por un lado, el libreto muy inteligente a la hora de armar este rompecabezas, a la hora de darnos varias sorpresas. Y también mezcla situaciones que son bastante goofy, o tontitas, o de humor físico. Entonces la película hace muchas cosas que uno diría, oh, qué interesante que pueda ser negro y pueda ser blanco también. Y va teniendo como este acto circense de equilibrio que realmente es bastante extraño de ver en una cinta de este género. Así que por ese lado se aplaude muchísimo. Tiene muchas referencias a la cultura popular. Y eso es un nivel extra que podemos disfrutar los cinéfilos. Porque en todo momento, o están jugando a trivias que tienen que ver con cosas del cine. O hay personajes que están diciendo algunas líneas, algunas películas, que todos realmente los que somos cinéfilos conocemos al respecto. Así que en varios niveles, la película realmente va trabajando para diferentes tipos de personas también. Audiovisualmente tiene muchísima personalidad. Me encanta el soundtrack de Cliff Martínez, que es un compositor que trabaja en cosas como Drive, por ejemplo. Y le inyecta ahí un ritmo, un sabor electrónico que va un poco con una conexión a lo que tiene que ver con todo el arcade, con los juegos de las maquinitas. Eso se suma al soundtrack de canciones populares, de los años 80 sobre todo. Así que muy energéticamente desde el punto de vista sonoro y visualmente, también la película es muy energética desde el punto de vista de los gráficos, de las locaciones. También hay una escena continua, evidentemente está unida en diferentes cortes para crear la ilusión de que es una escena continua. Y la forma que se desarrolla la película es tremendamente dinámica, así que tiene una gran energía, una gran vitalidad de principio a fin. Me hizo acordar un poco, y para que tengan una referencia, ¿vieron la película Ant-Man? La primera, todo lo que pasa con Michael Peña y esos flashbacks de esas historias que cuenta Michael Peña y cómo está creado todo eso. Imagínense un poco eso, seguir ese estilo e incorporarlo en un largometraje. Y eso creo que les va a dar un poco una referencia de cómo va a estar yendo la cosa. En cuanto a las actuaciones, creo que todos hacen un gran trabajo, pero Rachel McAdams para mí es una revelación, porque uno muchas veces ve actores que no son comediantes, y algún día deciden hacer comedia. Muchas veces les va mal, y muchas veces como que, ok, salvan el día, pero ok, la gran cosa. Rachel McAdams, que no es alguien que está asociado principalmente con el género de la comedia pura y dura, realmente hace un trabajo como si fuera la Jim Carrey femenina. No necesariamente hace un papel demasiado extremo, pero juega un poco con esa dualidad de por momentos ser alguien muy humano y muy anclado en la tierra, digamos, y por momentos se va a un nivel un poco más de caricatura, y ella lo está haciendo de una manera que parece como que está siendo un guiño. En ningún momento se rompe el cuarto muro ni nada, pero por momentos como que cerca, ¿no? Y ella realmente, cuando tiene que ser adorable es adorable, cuando tiene que ser una badass es una badass, cuando tiene que ser hilarante es hilarante. Así que, wow, Rachel McAdams, la MVP en mi equipo. Hay que sacarse el sombrero también con el escritor Mark Pérez, que parece que nunca había escrito nada, ningún largometraje hasta ahora, y realmente me muero de ganas de ver su próximo libreto hecho película, y los directores, John Francis Daly, que estoy leyendo obviamente, Jonathan Goldstein, que tuve la oportunidad de hablar con ellos, y son los responsables posiblemente de hacer la nueva película de Flash. Y yo les conté en el último en vivo que hice del programa Néstor Cine desde Hollywood, que luego de ver esta película me quedé más tranquilo con la película de Flash, y entendí por qué Warner Brothers les ofreció a ellos hacer una película de DCU, porque con esta cinta demuestran que pueden hacer algo mucho mejor que Vacation, que pueden hacer algo que eleva el género en el cual se están moviendo, que tienen un gran conocimiento de diferentes géneros de cine, y que tienen la capacidad para hacer diferentes cosas. Así que, con esta carta de presentación, realmente entiendo perfectamente que le den la confianza para hacer una película más grande. Así que, realmente, para resumir, esta película termina siendo una mezcla de The Hangover, con Clue, con The Game, esa película de David Fincher, y con una pizca de Family Guy. Realmente, si tuviera que, de alguna manera, describir esta película en un juego de Pictionary, solamente con un lápiz y un papel, sería dibujando una sonrisa de oreja a oreja. Los invito a seguirme en las redes sociales, buscándome como Néstor Cine, en Facebook o Twitter, como desde Hollywood en Instagram, por favor, se activan a su canal youtube.com, Néstor Cine, denle a que al video, compártanlo con sus amigos, y dejen su comentario, porque la conversación cinefile de Geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.